Buenos días, bienvenidos a Mundo Interpretado. En 1949, dos estudiosos de la política, Erich Feiglin y Leo Strauss intercambiaron una correspondencia sobre la obra de Lucrecio. Feiglin le escribe a Strauss en marzo de 1949. Lo que escribe sobre el plan de Lucrecio me llena de sentimientos mezclados. Si sólo se propone escribir sobre Lucrecio sería bien recibido. Sin embargo, si ese plan pudiera convertirse en un estudio previo a un texto sistemático sobre política, sería una lástima que esa fuera la razón de su demora. Lucrecio está bien, pero preferiría su política sistemática. Mis encuentros con Lucrecio son desafortunados y ocasionales. Nunca lo he estudiado, sino que más bien he husmeado alrededor de su obra, en particular con Santayana y Valerí. Pero como es, lamento no saber más. Con Santayana y Valerí tengo la impresión de que el lucrecianismo está causado por lo que yo llamaría una fatiga espiritual. La inclinación a dejarse caer en una naturaleza despersonalizada surge de una pseudoestética debilidad espiritual, en particular en el conmovedor Cimetier Marant de Valerí. Nunca he tenido claro si el materialismo de Lucrecio podría tener una causa similar en la personalidad del autor. Estoy ansioso por oírla al respecto. Y Leo Strauss le contesta en abril de 1949. Hoy sólo querría decirle esto sobre Lucrecio. Su poema es la expresión más pura y gloriosa de la actitud que encuentra Consuelo en la verdad más desesperanzada, con el fundamento de que sólo es la verdad. No hay idea de la utilidad de la verdad desesperanzada y desdivinizada para ningún propósito social, como ocurre casi siempre con otras modas y tendencias. Tampoco esteticismo o sentimentalismo. No creo que gente como Santayana o Valerí pueda entender a Lucrecio. Lo más cercano en nuestro mundo es el aspecto científicamente sesgado de Nietzsche. La personalidad de Lucrecio no creo que importe. Tampoco su romanidad. Su poema trata precisamente de librarse de la romanidad, entre otras cosas. El juicio de Leo Strauss, el juicio sumario de Leo Strauss sobre que gente como Santayana o Valerí no pudiera entender a Lucrecio, fue una parte de lo que hoy tenemos que decidir a propósito del último libro que se ha escrito sobre Paul Valerí. El libro de Benoit Peters, Valerí, Tratar de vivir. Tratar de vivir es uno de los versos de la última estrofa precisamente del cementerio marino. En la traducción de Jorge Guillén, el viento vuelve, intentemos vivir, il fautente de vidre, abre y cierra mi libro al aire inmenso, con las rocas se atreve la ola en polvo. Volad, volad, páginas deslumbradas, olas, romped gozosas el tranquilo techo donde los foques picotean. ¿Qué está en juego con Paul Valerí al que podemos recuperar esta mañana? La idea de que gente como Valerí Santayana no es hoy nuestro tema, aunque probablemente lo sea en uno de nuestros programas. La idea de que gente como Valerí no pueda entender a Lucrecio por las razones que aportan tanto Fegelin como Strauss, esa fatiga espiritual, esa debilidad estética, esa defensa de la romanidad, tienen que ver con el hecho, como apunta Peters en su libro, de que apenas se lea a Valerí en la actualidad. En parte porque efectivamente, y apuntando en la última razón, la romanidad de Lucrecio, la supuesta romanidad de Lucrecio que Strauss no tenía en cuenta, se proyecta sobre la condición francesa de Valerí. Prácticamente al inicio del libro, Peters recuerda que Valerí se convirtió, y lo digo en una metáfora afortunada, en algo así como el bossuet de la Tercera República. La idea de que Valerí se convirtiera en el bossuet de la Tercera República francesa es una idea que Peters menciona, cita textualmente de Valerí, pero no desarrolla. Nosotros podemos desarrollarla si atendemos a uno de los textos que el propio Valerí escribió sobre Bossuet, sobre el gran escritor católico. Por la idea que allí desarrolla Valerí casi de una manera autobiográfica, casi todo lo que podemos decir de Valerí es que escribió una inmensa obra autobiográfica respecto al hecho de que el fondo de un texto, lo que el texto dijera, no tiene, dice Valerí, la menor importancia en comparación con su forma. Es la forma lo que realmente hace de una obra su condición de tal. Con una frase tomada de ese texto sobre Bossuet, que hoy se encuentra en los dos volúmenes de las obras de Valerí todavía publicados por Galimar y que constituyen prácticamente la fuente, además de la inmensa serie de los cuadernos, sobre su obra, el arco permanece. El arco permanece, pero el arco genera a su alrededor un vacío por el que tendría que ocurrir o pasar algo. La idea de que el arco permanezca genera un vacío que es probablemente significativo respecto a por qué parece que hoy la obra de Valerí nos parezca un inmenso arco que permanece, pero que engloba o que encierra o que encuadra un vacío. El Bossuet de la Tercera República es una figura que hay que reconstruir ahora. ¿Qué es lo admirable en Valerí, para decirlo muy rápidamente, con independencia o no de que entendiera o de que pudiera entender a Lucrecio? Naturalmente, la idea de que Lucrecio siempre se presente como una especie de poeta filósofo y de que esa combinación de poesía y filosofía sea la que precisamente esté en juego a propósito de Valerí es algo seguramente importante. ¿Qué es, en efecto, lo que nosotros podemos entender de Valerí? ¿Qué es lo admirable? Posiblemente lo haya resumido mejor que nadie Borges en el texto que escribe a la muerte de Valerí en 1945. El hecho de que Valerí haya sido en una época irracional y despiadada a alguien que haya buscado el orden y que haya buscado, por así decirlo, una forma clásica. Ahora bien, precisamente eso es lo que empieza a proyectarse sobre lo que nosotros echaríamos de menos en la obra de Valerí. ¿Qué es lo que realmente dijo Valerí? ¿Cuál es lo que podríamos llamar el fondo que Valerí despreciaba a propósito de Bossuet sobre el que podemos apoyarnos? Desde luego no puede ser para nosotros, para nosotros en el siglo XXI europeos, no puede ser una idea de Francia. Voy a poner un ejemplo característico, un ejemplo que suele citarse a propósito de Valerí, el discurso que pronuncia a la muerte de Bergson en 1941. Suele citarse este discurso sobre Bergson como un ejemplo de lo que podríamos llamar la valentía política o la valentía espiritual de Valerí. Porque en ese momento Francia está ocupada porque Bergson era judío y porque en el entierro de Bergson se dieron cita, como en ningún otro momento de la Francia ocupada, colaboracionistas del régimen de Vichy y quienes todavía mantenían más o menos abiertamente una resistencia a la ocupación. Pero en el discurso de Bergson, el discurso sobre Bergson de Paul Valerí, lo que hay es el acostumbrado, y digo aquí el acostumbrado juego de Valerí con grandes palabras, como hizo durante los 25 últimos años de su vida, sin que realmente surja en ningún momento lo que podríamos llamar, por ejemplo, la palabra clave, la condición, por ejemplo, judía de Bersón. Recordemos que Bersón, semanas antes de su muerte, se había levantado de su lecho de enfermo donde moriría y había ido a la prefectura de la policía, en aquel momento dirigida por la propia Gestapo, para decir que él era judío y que quería correr la misma suerte que sus hermanos. Sólo el inmenso respeto que Bersón suscitaba en aquel momento en toda Europa y, por supuesto, en la Francia ocupada, impidió seguramente y también el hecho de que fuera un moribundo en ese momento, que fuera deportado, como tantos judíos de la Francia de Vichy, a los campos de concentración nazis. Pero en cualquier caso, ese gesto espiritual de Bersón, que nunca quiso bautizarse porque quería seguir manteniendo su contacto, como él dijo en alguna ocasión, con quienes en algún momento serían los perseguidos de la historia, hace que la omisión en el discurso de Valéry sea tremendamente significativa. Entre los papeles que quedaron sin publicar de la obra de Manuel Levinas, en aquel momento un testigo característico del pensamiento judío, hay también un discurso sobre Bersón, donde el énfasis recae fundamentalmente en esto. Y no hay que olvidar tampoco, por cerrar completamente el arco, el arco que permanece, que antes que el propio Valéry, el primero en dar un discurso sobre Bersón, en la propia academia. Fue el colaboracionista Ramón Fernández, lo que suscitó los insultos y los oprobios, nada menos que de Luis Ferredín Ancelín. No fue Valéry el primero en defender a Bersón, aunque posiblemente fue el primero en hacer un discurso como él se habría propuesto hacer, un discurso en el que el arco permanezca. Ese discurso, además, dice de Bersón que sus libertades y sus matices, esas son las palabras clave que utiliza Valéry, son completamente franceses. Bien, en cualquier caso, la romanidad, lo que hoy llamaríamos, con una palabra que se hizo más o menos útil durante la segunda mitad del siglo XX, la francofonía de Valéry no es precisamente lo que nos pueda atraer hoy, por mucho que Valéry utilizara los inmensos recursos de la lengua francesa para constituir su obra. Hay cosas más admirables en Valéry, entre las que Peters ha señalado en su obra, Peters ya había escrito hace unos años una biografía de Valéry, Valéry vida de escritor, que en cierto modo reelabora continuamente en este último libro, puesto que la tarea de investigar a Valéry es interminable. Hay 28.000 páginas de sus cuadernos que hacen de esa obra, que es la obra que Valéry pensó que verdaderamente había hecho, un estudio interminable. Pero en cualquier caso, entre las páginas más admirables que este libro tiene, están las que dedica a la amistad, al magisterio, que Valéry tuvo con André Breton. Son páginas que cualquier amante de la literatura, cualquier lector atento de las vicisitudes y de los avatares de la literatura europea tiene que leer con mucha atención. Que el mayor representante del clasicismo en el siglo XX fuera capaz de acercarse con una claridad y con un magisterio extraordinario a la obra del joven André Breton dice mucho respecto a las razones que podemos tener para admirar a Paul Valéry. Pero seguramente no es eso del todo lo más admirable. Probablemente lo más admirable sea la certidumbre completa que tuvo Valéry respecto a lo que en algún momento llegó a confesarle a su maestro Malarmé. Aquí hay una sucesión de magisterios que importa mucho señalar y que Peter se hace con verdadera claridad. Valéry siendo el discípulo de Malarmé, Breton siendo el discípulo de Valéry. Podríamos añadir después que probablemente buena parte de lo que Valéry se propuso hacer lo recogería Saint-Jean-Parsé y algo diremos de Saint-Jean-Parsé y de Sioran leyendo a Valéry y a Saint-Jean-Parsé después. Pero en cualquier caso la frase que Peters dice y es seguramente lo más admirable creo yo que hoy podemos tener de Valéry tiene que ver con el sueño que le cuenta a Malarmé diciéndole de alguien de sí mismo que es consciente de tener los mayores dones y sin embargo no usarlos. Peters repite esta frase, este sueño que Valéry le cuenta en 1896 a Malarmé al menos en dos ocasiones. Alguien que es consciente de tener los mayores dones y sin embargo no los usa. La frase es correlativa con el hecho de ser consciente de Valéry de no haber escrito nunca realmente su obra, lo que él llamaría su obra. Es curioso porque en el verso, en la estrofa que hemos citado del cementerio marino donde se encuentra el verso que da título al libro de Peters, Valéry menciona mon libre. Ese mon libre puede ser naturalmente el cementerio marino pero también está detrás la idea propia de Malarmé de haber querido hacer fundamentalmente un libro. Recordemos la frase más famosa probablemente de Malarmé, un autor también hoy completamente olvidado o muy poco leído. La naturaleza tiene la finalidad de convertirse en un libro y probablemente lo más admirable en Valéry pero precisamente está a la base de lo que echamos de menos en Valéry es que jamás escribiera realmente un libro y que su obra hoy sea al contrario los cuadernos. 28.000 páginas de cuadernos que Valéry escribió desde muy temprano levantándose de madrugada y durante años y años y reservándose unas horas entre la lámpara y el amanecer como dice una de sus frases más repetidas para escribir una serie de cuadernos que con el tiempo fueron volviéndose incomprensibles incluso para él mismo. Son innumerables los esfuerzos de Valéry por encontrar quien le ayudara a ordenar ese inmenso material todavía hoy insuficientemente estudiado y publicado casi de una manera diplomática simplemente reproduciendo los textos de Valéry sin que nadie sea capaz de haber encontrado todavía lo que haría de esos cayeres de esos cuadernos un libro porque ese era el sueño de Malarmé y porque ese también había sido el gran sueño de quienes habían aprendido lo que era la literatura a propósito de Malarmé. En páginas asombrosas Valéry escribió muchas páginas sobre Malarmé sin que tampoco ninguna de esas páginas llegara a constituir un hilo conductor sobre lo que habría sido el gran ensayo o testamento de Valéry sobre Malarmé. En una de esas páginas sobre Malarmé Valéry se pregunta cuál debe ser el estado de la civilización que permita lo que él llama los extremos. Por los extremos Valéry se está refiriendo a la literatura. La frase que forma parte en este intento de esta mañana de encontrar los motivos por los que Valéry, celebrado como el bossuet de la Tercera República, como el autor clásico de la Francia del siglo XX, es a pesar de toda esa gloria admirable desde un punto de vista humano. Tiene que ver en parte con esto que estamos diciendo aquí, su incapacidad para escribir un libro, pero al mismo tiempo su reflexión sobre cuál debería ser el estado de la civilización que hace posible lo que él llama, insisto, los extremos. Y los extremos son los extremos a los que Malarmé había llegado en su búsqueda infatigable, pero al mismo tiempo completamente infructuosa, de un libro. ¿Cuál es el estado de civilización que hace posible la literatura? Esta es una pregunta para la que quizá no tengamos respuesta o para la que quizá tengamos mucha menos respuesta en la actualidad, en la medida en que la frase de Valéry, la época de los libros se aleja, la época del libro se aleja, sea mucho más cierta en nuestros días que entonces. Nuestro programa mundo interpretado tiene que ver con los libros, con los libros no en el sentido malarmiano de la finalidad de la naturaleza, sino como medios, probablemente los medios cruciales para llegar a algún tipo de finalidad. Sin embargo, parece que la época de los libros se ha alejado y parece que Valéry haya sido consciente efectivamente con su propia práctica como literato de no haber llegado nunca a un libro. La frase, literalmente, forma parte del hilo conductor de Peters, un ser que tuvo los mayores dones para no usarlos, habiéndose asegurado de tenerlos. Al mismo tiempo, forma parte de lo que, con una palabra simpática, podríamos llamar la coquetería de Valéry, el no haber dejado nunca de ser una especie de delicado simbolista. Y podríamos preguntarnos si, a pesar de su amistad y de su ascendencia sobre Breton o su afinidad en muchos momentos, con, por ejemplo, Tristán Sará, esa delicadeza simbolista era una especie de coraza, de protección, para que Valéry no tuviera que abandonar nunca lo que él ya consideraba que había sido un estado alcanzado del pensamiento. Es aquí donde el libro de Peters, creo que con una sabiduría como crítico, como biógrafo verdaderamente notable, hace que sea tan importante para nosotros recorrer la obra de Valéry, teniendo en cuenta sus propias vicisitudes biográficas, sus propias vivencias. La más importante, pero Peters se encarga de decir que posiblemente fuera una altura espiritual de la que Valéry descendió muy pronto, la famosísima noche de Génova de 1892, la noche en la que Valéry decide protegerse de una vez por todas de los asaltos de la carne y de los sentimientos a propósito de un supuesto fracaso amoroso. Esa coraza que hace que Valéry parezca lo que luego naturalmente conoceríamos como Messietés, el hombre, el señor cabeza, o su admirable precisión y claridad casi mecánica, muy fría desde luego de la introducción al método de Leonardo da Vinci o los escritos en general sobre Leonardo, hacen que efectivamente Valéry haya construido una especie de parapeto para una obra que jamás llegó a escribirse. El Bosuet de la Tercera República se sobrepone así al otro intento de Valéry de apropiarse de una máscara para su presentación. Leonardo da Vinci, Messietest y fundamentalmente Descartes. En muchos aspectos, los escritos de Valéry sobre el cartesianismo, sobre Descartes, sobre todo, tratan de hacer que Valéry se presente como el representante de la claridad de la prosa francesa. Es curioso, como cuenta de una manera muy clara Peters, que Valéry no leyera a Montaigne hasta una edad muy avanzada. De hecho, y es curioso significativo decirlo, Valéry lea a Montaigne mientras se recupera en un hospital. Es una especie de lectura de convalescencia, una especie de cura, pero que llega demasiado tarde. En cualquier caso, si Bosuet es el verdadero modelo de Valéry, no puede serlo Descartes. El escrito que finalmente Leo Strauss compone sobre Lucrecio se publicó, es curioso decirlo, muchos años después de 1949, en 1967, se publicó por primera vez como homenaje en el libro que sus amigos editaron para festejar la obra de Carl Leavis. Carl Leavis es un testigo de muchísimos acontecimientos del siglo XX y no es nuestro tema de hoy, pero la última gran obra de Carl Leavis es un libro sobre Paul Valéry. Es curioso que Leo Strauss, en cuyo ensayo sobre Lucrecio no hay una sola mención naturalmente a Valéry, publicara ese ensayo basado en la convicción de que gente como Santaena y Valéry no podían entender a Lucrecio, en un homenaje a Carl Leavis, que escribe su libro sobre Valéry, en cierto modo, en estos juegos de apropiación que estamos viendo aquí, Valéry sobre Bosuet, sobre Descartes, presentando a Valéry fundamentalmente como un filósofo, no como un poeta, y argumentando en su defensa de esta presentación de Valéry como un filósofo, lo importante que resulta entender su cartesianismo. Nada de esto probablemente resulta hoy, por así decirlo, comprensible, ni resulta, por así decirlo, defendible. Valéry realmente llegó a ser el Bosuet de la Tercera República. Por tanto, el defensor de una fe que ya no podía considerarse lo suficientemente católica, extendida, amplia, como para que fuera la fe de todos. Por así decirlo, el arco permanece, pero quienes pasan por debajo pueden ser perfectamente las tropas del Tercer Reich. El arco permanece, pero por debajo puede pasar cualquier cosa. Si todo lo que la civilización puede procurar es un arco que permanece para que por debajo pasen tanto los bárbaros como los hombres civilizados, entonces tenemos que preguntarnos hasta qué punto ese arco es protector o ese arco es meramente, y de una manera irónica, un arco de triunfo. Que pueda serlo o no así, tiene que ver efectivamente con la idea que finalmente encontramos de contraponer el inexistente libro de Valéry a sus cuadernos. Esa obra no escrita, esa obra continuamente prometida, esa obra escrita durante miles y miles de páginas, provocó, por ejemplo, el disgusto de uno de los mayores críticos de literatura del siglo XX, Edmund Wilson. En el castillo de Axel, Wilson tiene páginas verdaderamente duras respecto a Valéry, que tienen que ver con parte de lo que estamos diciendo. En el fondo, Valéry, como había sugerido Fegelin, como naturalmente había visto Strauss, era un hombre demasiado débil. Es muy importante esto porque Peters lo ve con claridad en la relación con las mujeres, en su capacidad para negarse a sí mismo los afectos que quiere procurarse. Es un hombre demasiado débil espiritualmente para hacerse cargo nada menos que del legado del pensamiento occidental, tal y como lo llegaría a presentar Kerr Levis. Al mismo tiempo, esa debilidad lleva a que Valéry no se canse una y otra vez. Como dijo Emil Siorana, que ha mencionado hace un momento, probablemente en el ensayo más bonito que existe sobre la obra de Valéry, Valéry ante sus ídolos, de tener que presentarse continuamente, de explicarse continuamente, de exponerse continuamente. De exponerse continuamente a sí mismo, al ego. Esta es una parte de los cahiers de Valéry, la parte que algunos editores han logrado reunir alrededor del descriptor ego-escriptor. Ese ego-escriptor. Pero es el ego y no la escritura lo que transparece con ese ego. Cuando Siorana dice Valéry se explica demasiado, se expone demasiado, lo que está diciendo es que detrás de ese ego no hay, por decirlo de una manera irónicamente cartesiana, no hay un sustrato que lo apoye. Ese ego está sujetándose a sí mismo continuamente. Está generándose alrededor de un vacío que nunca se colma. No hay obra de Valéry. Podría poner otro ejemplo. El ejemplo sobre Bersón, a mi modo de ver, es suficientemente significativo. Es desconcertante leer el discurso sobre Bersón, sabiendo que antes Ramón Fernández ha hablado sobre Bersón. Arriesgándose, él sí, a las iras de Selín y de las tropas de ocupación. O que el propio Levinas guarda su escrito sobre Bersón sin publicarlo. De manera que el texto de Valéry, sería muy interesante leer los tres textos, el discurso de Ramón Fernández, el discurso de la página no publicada de Levinas. En su libro, donde aprovechándose de la fama adquirida como gran autor clásico, Valéry mira sobre Europa, sus miradas actuales, su intento de comprender, de hacerse el maestro de la vida espiritual de Europa. Hay notas que tienen que ver, por ejemplo, con su incapacidad para hacerse cargo de lo que podríamos llamar las dictaduras contemporáneas. Hay páginas sobre Portugal verdaderamente desafortunadas. Finalmente, de lo que se trata aquí es de saber si la obra de Valéry, una obra en la que aparece y desaparece la poesía, una obra en la que la prosa se encarama una y otra vez. Habría que preguntarse si finalmente hay algún texto que nos diga exactamente quién fue Paul Valéry. Yo he encontrado ese texto en una página, una página que, si contextualizamos bien, creo que nos proporciona por completo la obra de Valéry. El texto se llama El ángel. Es un texto que Valéry empieza a escribir en 1921, cuando, después de casi 20 años de no haber publicado nada, empieza a retomar su actividad, primero poética, con la joven parca y poco a poco mucho más cercana a la prosa, que nunca ha abandonado porque todos los días había escrito sus cuadernos. Acaba de escribir ese texto en mayo de 1945. Por tanto, es un texto escrito durante todo el arco de la obra de Valéry. Se lo lee y es el primer oyente, el primer oyente lector del texto y el interlocutor. Ya dice mucho respecto a quienes estaban cerca de Valéry. No voy a insistir demasiado en los aspectos sobre su vanidad, sobre su esnovismo, sobre su cercanía o no cercanía a la muy rancia aristocracia francesa. Pero Valéry le lee ese texto cuando considera que está, entre muchas comillas y salvedades, acabado al príncipe de Mónaco, al príncipe Pierre de Mónaco. Y hay que recordar que no es Valéry, en 1945, quien puede poner al ángel, la figura del ángel, como el gran protagonista. Recordemos que Rilke ya había hablado del ángel terrible. Rilke que había logrado acabar precisamente las elegías del duino solo después de haber traducido a Valéry y de haberse hecho cargo de la renovación del lenguaje poético. Hoy es un episodio de la crítica literaria saber hasta qué punto Rilke está en deuda con Valéry o no. Pero está el ángel terrible de Rilke, está el ángel de la historia de Benjamin, está el ángel necesario de Wallace Stevens, están las páginas extraordinarias que Eugenio Eugenio Dors escribió sobre los ángeles. Pero este ángel de Valéry proporciona una clave para toda su obra. El texto es un libro en prosa que habla de un ángel que se asoma a la corriente y que se descubre como hombre y que al descubrirse como hombre empieza a llorar. Y sigue un diálogo en el que el ángel pregunta por qué el mal tiene que ver con él, de dónde le viene el sufrimiento, por qué ha descubierto el pesar y la pena. Y a lo largo de una larguísima reflexión, naturalmente ilimitada, larguísima en el tiempo que el poema o la poesía abre, no en la extensión misma de la escritura, finalmente se llega a una conclusión que creo que no es sólo la conclusión del ángel, sino que es la conclusión del propio Valéry. Algo así como lo siguiente. Y durante toda una eternidad el ángel no dejó de comprender y no entendió nunca las cosas. Literalmente, el ángel no dejó nunca de conocer, pero no llegó nunca a comprender. Esta podría ser perfectamente, a mi modo de ver, la síntesis de la obra de Valéry. Un esfuerzo extraordinario que puede ser un símbolo del glorioso fracaso de la inteligencia humana. Alguien que dedica toda su vida miles y miles y miles de páginas a tratar de componer una obra que finalmente no existe, que es fruto de herencias desde Lucrecio hasta Descartes, del intento humano de conocer y que, sin embargo, lleven a una incomprensión radical. Hay muchas cosas admirables en Valéry, pero también Valéry señala una especie de grado cero. No es casual, Peters lo recuerda, que uno de sus continuadores en el Colegio de Francia fuera Roland Barthes. Hay un grado cero, no solamente de la escritura, sino de nuestro acceso al conocimiento en la obra de Valéry. He leído en algunas reseñas tempranas del libro de Peters que llevan inmediatamente a los lectores a recorrer las páginas de Valéry, y esto es cierto. Ha sido también mi experiencia. He leído el libro de Peters, admirable, muy bien traducido, muy bien editado, como suele ser habitual en ediciones del subsuelo, y naturalmente el primer impulso ha sido ordenar el mapa de los escritos de Valéry, de la mano de Peters. Hoy prácticamente tenemos la extensión de toda esa obra. Vemos lo insuficiente de las ediciones de Galimar, todavía las obras completas hechas hace casi 70 años. Pero al mismo tiempo que eso es así y que releemos páginas de Valéry, la velada de Messietest, el cementerio marino, las páginas de Egoescriptor, algunas de ellas con indicaciones valiosísimas, al mismo tiempo empieza a producirse en el lector una especie de desazón, de desistimiento, de incluso vaciamiento, de, por decirlo con las palabras con las que ha empezado de Feiglin, de debilidad, de fatiga espiritual, porque el esfuerzo es titánico y el resultado es ninguno. Por así decirlo, con Valéry no llegamos a ninguna parte. Es una especie de símbolo de que a su muerte en 1945 solo la Francia, la Francia de De Gaulle, la Francia de la grandeur, la romanidad, estaba en condiciones de hacerse cargo, paradójicamente, de una obra que no existía. Quiero decir que esto también tiene una virtualidad y es mi último punto de admiración. Valéry ha devuelto las cosas al punto de partida. Ha devuelto la escritura al punto de partida. Lo diré con una expresión que hacía las delicias de otro de sus grandes lectores, al que Peters ha dedicado una biografía asombrosa, Jacques Derrida. Podríamos decir que la gran obra de Paul Valéry ha consistido en borrar. Ha ido borrando continuamente todo cuanto podía escribirse. Ha puesto de relieve hasta qué punto la tarea titánica que se propuso era escribir sin dejar detrás ningún rastro. Escribir borrando lo que escribía. De tal manera que ahora ese inmenso gesto de liberación que yo creo que es lo que en última instancia Valéry puso de relieve y esa es la condición del ángel, conocer sin comprender, nos deja en una situación extraordinaria. Valéry ha dejado despejado por completo el terreno para que empecemos nosotros a pensar, a escribir, a emprender nuestra inmensa tarea del conocimiento. Creo que eso es precisamente lo que constituye la inmensa lección de Paul Valéry en esta mañana. Muchas gracias.